Falta casi nada para que se pueda celebrar la Navidad a nivel nacional en el país y para ello las asociaciones sin fines de lucro se están organizando para llevar alegría a más de 3.000 niños y además de ello están emprendiendo una campaña de recolección de veluches, juguetes, entre otros. Veamos realmente cómo pueden apoyar la ciudadanía frente a esta importante actividad. Don el peluche de tu ex es la actividad con la que 5 asociaciones sin fines de lucro inician la campaña Magia Navideña la cual tiene como objetivo que 3.000 niños de las localidades de Turquídeo y Julcán tengan un regalo y una chocolatada esta Navidad. Cada organización tiene más o menos destinados 200 juguetes para repartirlos de acuerdo a la zona de influencia donde desarrollan sus actividades y 2.000 juguetes serían para la localidad de Julcán y Carabamba. En la cual en la ciudad de Julcán se ha previsto unir a 11 caceríos cercanos para poder hacerlo en un solo lugar. De ahí nosotros nos vamos a dirigir a Carabamba a hacer también la entrega de juguetes, la chocolatada, un pequeño compartir, juegos con los niños. Demostrando que esta festividad no solo es importante para los niños, se piensa llevar un momento de alegría a los adultos mayores de la Asociación La Edad de Oro de Huanchaco. Para ello se pide la donación de útiles de aseo, pañales, medicina, entre otros. Vamos a ir a la localidad de Víctor Raúl en Huanchaco, a los amigos de la Edad de Oro, así se llama el centro, y con ellos vamos a trabajar. El año pasado nosotros también fuimos a ese mismo lugar y fue una actividad hermosa, compartimos con los adultos mayores, bailamos con ellos, jugamos con ellos, pasamos un momento, mucha alegría y por eso vamos a repetir este año. Este sábado 5 se iniciará la recolección de donativos de peluches, juguetes y víveres en los exteriores de la Universidad Nacional de Trujillo, UPAU y UCB, en el horario de 3 a 6 de la tarde, y el domingo 6 en la Plaza de Armas de Trujillo y Plazuela El Recreo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted desea colaborar con esta iniciativa, puede hacerlo a través de los números que aparecen en pantalla. Y en cualquiera de estas acciones que ustedes puedan colaborar es importante, sabemos que no todos los niños tienen las mismas oportunidades, pero sí la misma ilusión, muchos de ellos ni siquiera pueden probar un panetón, el chocolate y mucho menos un juguete, así que los que estén en posición de ayudar, los que quieran y deseen ayudar, pues háganlo de una u otra manera, es muy importante más aún en esta fecha, como lo digo. Ahora sí, vamos a cambiar el tono de la información.